Amigos, ¿qué tal? A pedido de mis sobrinos Alejandro, Brian y Elia que están mirando, me pide, tío, quiero que me enseñes este problema, ¿cómo se hace? Tengo un nivel y me falta aprender eso. Va acá. Alumno Brian, ¿qué dice la pregunta, por favor? ¿Cuántos triángulos por lo menos tengan un asterisco en su interior? Ahí en la figura. Ajá. ¿Cuántos triángulos que tienen por lo menos un asterisco? ¿Tú qué me estás mirando? Seguramente ha visto otro problema, ¿no? ¿Cuántos tienen por lo menos un asterisco? Pero yo hago la aclaración. Para entender la solución de este problema, tienes que mirar el video anterior donde enseño cómo calcular los triángulos aquí. Entonces lo que voy a aplicar aquí es basado al video anterior que tienes que mirar para entender eso. ¿Ya? ¿Qué hacíamos en el video anterior? ¿Se acuerdan? Agarramos este vértice, ¿se acuerdan o no? Y miramos al frente, ¿no es cierto? Y miramos los espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco espacios. ¿Cierto? Luego agarramos este vértice y miramos al frente. Y decíamos uno, dos, tres, cuatro. ¿Correcto? Y decíamos, vamos a hallar el total de triángulos. Total de triángulos. Total de triángulos. Voy a hallar el total de triángulos. Y el total de triángulos es aquel igual al producto de estos dos, ¿te acuerdas? Cinco por cuatro, por la suma de ambos, nueve, todo sobre dos. ¿Correcto? Y eso me daba noventa triángulos. ¿Me conformo? Tío, profe, pero eso no piden. Claro, eso no piden. Ese es el total del triángulo. Ahora, ¿pero por qué hay el total? Ah, es que tienes que entender que en estos noventa triángulos están los siguientes casos. En estos noventa triángulos, hay triángulos que tienen a los cuatro asteriscos. O sea, hay triángulos con cuatro asteriscos. También hay triángulos con tres asteriscos. También hay triángulos con dos asteriscos. También hay triángulos con un asteriscos. Y también hay triángulos sin asteriscos. Profesor, pero todavía no está contestando la pregunta que hace la de su sobrino. Fíjate. A nosotros nos piden los que tienen por lo menos uno. Por lo menos uno significa los que tienen uno o tienen más. Entonces, si te das cuenta, por lo menos uno sería él. Este es por lo menos uno. O sea, que acá hay por lo menos, por lo menos un asterisco. Por lo menos un asterisco. ¿Capiche? Por lo menos un asterisco. Ya está. Y justamente es lo que piden. ¿Cuántos tienen por lo menos un asterisco? O sea, imagínate. Tengo que ponerme a contar lo que tienen uno, lo que tienen dos, lo que tienen tres, lo que tienen cuatro. Así quedamos hasta mañana. Entonces hay una estrategia. ¿Saben cuál es? Como ya tenemos el total. ¿Saben no más qué nos falta? ¿Cuántos están sin asterisco? Porque imagínate si esto es 90. Imagínate que esto sea 20. Si esto es 90 y esto es 20. Y ya tienes esta respuesta, ¿sí o no? Porque si esto es 90 y él es 20. ¿Cuántos será él? 70. ¿Correcto? O sea, la diferencia. O sea, amado profesor, ¿el secreto cuál es? Calcular los que están sin asterisco. ¿Vamos acá? Calculemos los que están sin asterisco. Mira, de esta basecita para arriba. Mira, hay tres espacios. Uno, dos, tres. La fórmula general es n por n más uno sobre dos. ¿Se acuerdan? Bueno, uno, dos, tres. Tres por cuatro entre dos, seis. Ahí va seis. Seis de esta base para arriba. Oye, ahora de esta base para arriba. Habría uno, dos espacios. Dos por tres sobre dos. Dos por tres, seis. Entre dos, tres. Ahí habría tres. Más. Ahora de esta base para arriba. De esta base para arriba. Habría dos espacios también. Dos por tres sobre dos. Dos por tres, seis en dos. Tres saldrían. Oye, ahora de esta base para arriba. Solo habría uno. Solo habría uno. O sea, sería más uno. ¿Qué hemos contado? Los que hay de aquí para arriba. De aquí para arriba. De aquí para arriba. Oye, pero ahora nos falta contar lo que hay de aquí, de aquí para la izquierda. De aquí para la izquierda. Tenemos uno, dos espacios. Dos por tres sobre dos. Dos por tres, seis en dos, tres. Profesor, estoy dudando. ¿Me puede mostrar esos tres? Claro. El flaquito y el gordito. Los dos flaquitos y el gordito. ¿Dónde más hay? Oiga, de aquí para arriba. Pero solo habría uno. De aquí para arriba, uno. De aquí para acá, uno. De aquí para acá, uno. Entonces tenemos uno, dos, tres. Habría tres más. ¿Correcto? Y ahora nos falta contar de aquí para acá. Tendríamos uno. Y de aquí para acá, uno. Y de aquí para acá, uno. Uno, dos, tres. Habría tres. ¿Correcto? Hemos contado los que no tienen hacia arriba y hemos contado los que no tienen a la izquierda. ¿Correcto? Ahora solamente los que ya suman. ¿Cuánto sale esta suma? Tres, seis, nueve. Doce, quince. Y seis, veintiuno. Más uno, veintidós. ¿Correcto? Si esto es noventa y los que están sin asterisco es veintidós, acaba de tener que ir la diferencia. ¿Cuánto es noventa menos veintidós? Sesenta y ocho. ¿Qué es sesenta y ocho? Los triángulos que tienen por lo menos un asterisco. ¿Hay clave, Brian? Así es, tío. Chévere. Dios te bendiga. Buenas noches.